Aquí la preocupación más que la crítica de mi partido, mi partido está preocupado más que criticar, está preocupado en el sentido de que, bueno, las reglas dónde están. ¿Por qué es decreto? ¿Por qué no salió la ley de ingresos? ¿Cuál es la diferencia? Es que el decreto tiene vencimiento, tiene límites, tiene diferencias. Quiere decir que si se hiciera la ley, el impuesto a la renta era para todos. Si el IVA estuviera en la ley de ingresos, era para todos. Pero cuando es decreto, quiere decir que va a haber unos sí y otros no. No explico. Entonces, ahorita, pues hay empresas que disminuyeron al 8% el IVA, pero no están publicadas las reglas del juego. O sea, ¿cómo lo vamos a aplicar? ¿Cómo se va a hacer esta aplicación? ¿Quiénes sí vamos, quiénes no vamos? Los agentes aduanales decimos, bueno, ¿y cómo vamos a aplicar el IVA en mis pedimentos? Al 8%, al 16%, ¿cómo voy a hacer el impuesto a la renta? ¿Cómo voy a declarar? ¿Cómo voy a hacer mis cuentas de gastos? Pues estamos en eso. Hay quienes ya lo exigen, oye, es que me estás cobrando el 16% y es el 8%. El presidente dijo que era el día primero. Entonces, más allá de crítica de mi partido, es una preocupación muy real y muy válida en el sentido de que, ¿dónde están las reglas para poder saber qué es lo que vamos a hacer?